Bueno, Puma, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio de cuarentena con un metro adelantado. Son 15 minutos que no sé si van a ser apasionantes, pero por lo menos va a ser más divertido que te pongas a lavar la ropa o a cocinar, no sé, en esta cuarentena. No sé si tenés mucho para hacer. Me cansé de hacer absolutamente todo. Son 15 minutos donde mi novia no me reta. Hagamos lo de la pena. Era las 3 de la mañana y el tipo... Así le digo, pará que estoy hablando. Tenemos una gran duda ahí en México. Cuando prendís la tele, ¿pasan durante 20 horas el chavo del 8 como acá? ¿Pasan casados con hijos o qué onda? No, si no tendría la tele mexicana todo el día prendida. Creo que cometí el error de tener la televisión argentina prendida. Entonces me la paso viendo chimentos, chimentos, chimentos. Esta semana Cintia Fernández se peleó con todo el mundo. Me gustaría saber si nació el Puma cocinero. Bueno, tampoco imaginaba que iba a hacer tantas cosas y tantos quehaceres domésticos acá. Es tremendo. Hay cosas que no sabía ni qué se hacía. Limpiá el vidrio de allá arriba. Que limpiá el spa, que limpiá el micrófono. ¿Qué carajos es esto? Acá no entraba la tierra. Y ahora es una cosa loca. Lleva a los perros para acá. Hay que levantar la caca de los perros. Por favor, que se acabe esto ya. Veo que gran parte de los problemas de la cuarentena vienen de parte de la convivencia. ¿Con qué ex compañero o actual no te hubiese gustado compartir una cuarentena? Nosotros ya tenemos gente que ha dicho que no le hubiese gustado compartir con vos. No sé, no. He tenido compañeros bastante limpios, bastante ordenados. A vos te acusaron de molesto, de tipo insoportable, de tipo que no lo deja en paz a la gente. ¿Quién fue esa persona? Tinelli. Uno nos lo dijo a nosotros, que es el pinche héroe. Y escuché a Jonás Gutiérrez también hablar de que sería muy molesto. Yo escuché a Jonás, Jonás, que se viste peor que yo. No crees que se viste bien. Y me tiran todo el quilombo a mí. Diego Rodríguez, ¿sabes lo que Diego Rodríguez? Otro, insoportable, ¿torito? Ah, mamita. Mamita. No, no, no. Tremendos. No sé por qué dicen lo de que te vestís mal, porque ya estás con una regalita, está prolijito, tranquilo. Te veo prolijo, mirá el pelo, está prolijo. Hay que ver la zunga que tiene, cintura para abajo, ¿no? Porque yo me lo imagino que de ahí para abajo... Yo reportivo y patas. Bien, patas. Bueno, se empieza con... Patas limpias, lo que quiere decir que no hay tierra en esa casa, así que bien. Hoy limpiamos, hoy limpiamos. ¿Qué onda el tema de los entrenamientos virtuales? No estamos con entrenamientos virtuales. O sea, nos dieron la rutina y ahí la vas haciendo. Eh, capaz que algún día te agarra fiada acá. Dormiste mal el día anterior, viste que acá no tenés sentido el horario, ni de los días. O sea, ayer estaba comiendo y parecía un domingo. O sea, eran las 3 de la tarde, viste, no te hice un carajo para hacer. Entonces no sabés si seguir de sobremesa o qué carajo hacer. Bueno, ayer salimos a correr. Yo vio una parte que es bastante desolada, y podés salir a correr un poquito. Capaz que está mal, ¿eh? Con barbija no puedo correr. ¿Te ahogás enseguida? Claro, eso es lo que me pasa. Qué bien el problema. Ahora, en esta cuarentena, películas, series, video de cubero, ¿cómo carajo te entretenés en este momento de un bole total? O sea, yo iba a pedirle recomendación a la gente porque ya no tenía más idea de qué carajo hacer. Bueno, yo no soy un fanático de la televisión. Error. Para esta época es un error total, garrafal. Y ahora, bueno, a la hora de dormir te obligan a ver una serie. Te ves una, ves la otra. Te ves un capítulo, no te atrapó, te pones otro. Te ves tres capítulos, un capítulo en tres días porque no te engancha. Porque si no, ya te va a agarrar. No. Película B400. Milagro en la celda 7. Terminás llorando, que soy polino, boludo. Estoy haciendo el curso de técnico. Hoy muy bien. Así, con Pichi lo estamos haciendo. Pichi Herbe que me pide. ¿Podés creer que el caradura de Pichi cuenta mentiras? Porque él viene, me llama a mí para pedirme que le pase los exámenes del curso. ¿Vos podés creer que es un caraduncle? Yo me lo puedo creer. Es más, le dije, escuchame, Pichi, cuando vayas a hacer el examen, donde dice Manuel Chiloti, ponés Christian Herbe, a ver si te copiás y ponés Manuel, boludo. ¿Viste? Es terrible. A ver si voy a aprender el nuevo nombre, quedamos más. Es algo raro porque nunca supimos de nadie que desapruebe ese curso. O sea, todo el mundo es técnico, boludo. O sea, todo el mundo es técnico. No, no, yo conozco dos. Sí, te doy los nombres. Martín Campaña. Y el otro, el Toro Rodríguez. Disaprobaron el curso. Resentaron del curso. Qué malo que era. Podemos ver algún challenge de Manuel Chiloti dando vueltas por las redes. Estoy frustrado con eso. Pero no con el papel higiénico. Yo participé en Pelota de Papel 2. Vamos a cambiar la mano. Están todos haciendo boludeces con un papel higiénico. Hagan un challenge de saber que alguien recomiende un libro. Vos también. ¡Murió ahí! ¿Lo hizo él? ¿Lo hice yo? No tuvimos... No funcionó. Digo, de última lo que podemos hacer es que papel higiénico, nosotros le estamos proponiendo a los jugadores que lo hagan al revés, que va a ser puror. O sea, en vez de hacer papel de jueguito, un papel higiénico, por ahí pueden limpiarse el orto con una pelota y te puedo asegurar que eso se hace viral en un salto, que mañana terminás en todos lados. Hagame una cosa. ¿Lo arrendan ustedes? Y lo seguimos. ¿Cuál es la mejor camiseta tuya que tenés? La de Independiente, la final de la Copa. ¿Cuál es la mejor camiseta que cambiaste? La mejor camiseta que yo tengo no se la cambié a un futbolista, se la cambié a un entrenador que había sido futbolista. Y es la de Roberto Sensini del Parma. No sé de qué época será, fines del 90. Pero las camisetas no eran tan ligeritas como ahora. No. Creo que dos centímetros de grosor tenía la camiseta, tremenda. Era una prueba de balas esa. No, terrible. Y un día me pidió una camiseta, no sé si de San Lorenzo, de Colón, no me acuerdo bien. Y yo le dije, bueno, yo te la doy, pero vos traeme una tuya. Y apareció al otro día la camiseta de él, del Parma, y una camiseta del Tino Asprila. Y me dice, ¿cuál querés? Y la tuya quiero, le digo. Por supuesto. ¿Y cuál es la camiseta que te falta? Me gustaría, la consiguen ustedes, una de Batistuta a la Fiorentina. Facilísimo. Y el otro día hablamos con Pecela. Dijo que se junta más gente cuando va a Batistuta por un evento, en un Boca River. Tuve vacaciones en Florencio una vez. Entrabas a los locales ahí a tomar tu café y lo puesto era un puesto de Batistuta. Es el Maradona de Nápoles. Sí, le faltó un par de escándalos, pero es el Maradona de Florencio. Era tanta la admiración que tenía por él, que nunca me animé a pedir una foto. La camiseta no sé, pero la foto con Batistuta y vos te la vamos a conseguir y te la vamos a mandar. Pero yo sé que me vas a poner una. Capaz que con la remera de Argentina, ¿viste? Con pelo largo, pareciendo al cani. ¿La querés o no la querés? Por supuesto. Perfecto. Etiquetame. Jugaste en China y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿Tan ricas la sopa de murciélago para que nos metieran en este quilombo? No comí murciélago. Te cagué la puta. No llegué a probarla. ¿Comiste algo polémico? Si digo que me quedé con ganas de comer perro, capaz que mañana me salta la Asociación Protectora de Animales y me hacen un quilombo a la puta madre. Entonces, no, nunca tuve ganas de comer perro y nunca comí. He probado tortuga. Me quedó en rastro de la tortuga todavía cuando me muevo. Pero realmente no es que ellos lo comen, eso es un mercado para los turistas, para los turistas boludos. Pero los mares, los hiliotes, esas cosas. Fuimos y probamos la tarántula, una papa frita porque estaba frita con sal, no se tenía sabor a nada. Y después, en otro lugar comí estrella de mar. ¿Y algo rico de todo lo que nombraste? Ah, mira. No. Cuando la tortuga, la carne, estaba todo mezclado. Ponerle como que fuera un wok. Pasaba. El problema es que tenía la piel de la tortuga. Y la piel de la tortuga era como, viste, cuando tenías la pelopincho. Y la dejabas tres, cuatro días sin moverla. Que el fondo se hacía una baba horrible. Bueno, esa era la piel de la tortuga. Entonces, cuando la comías, te generaban ausias. ¿Aprendiste algo del idioma? Ya, Herben nos contó que sabe pedir sushi sin pepino en Ucrania. La frase más importante en China es Tim Putong. Significa no entiendo. Yo me subí a un taxi, el barrio donde yo vivía. Entonces, el tipo, cuando le pronunciaba mi barrio en chino, me miraba y me empezaba a hablar en chino. Entonces, yo le decía, Tim Putong, no entiendo. Entonces, el tipo empezaba, ah, Tim Putong, jajaja, se reía. Y me seguía hablando. Y yo, Tim Putong, no entiendo. Y el chabón seguía hablando. Y así no era uno, eran todos, todos. O sea, la re... Te estoy diciendo que no entiendo, hermano. Vos chequeaste que Tim Putong efectivamente sea no entiendo. Por eso hicieron una joda ahí. Vos sabés que capaz que era algo de eso. Hablo un montón de idiomas. Soy como el pichi. Una palabra de acá, una palabra de allá. El pichi es bilingüe. Habla castellano y boludez. El que se hace también. Habla castellano y boludez. Habla castellano y boludez. Habla castellano y boludez. Habla castellano y boludez. Gracias.